Daniel Mauricio y Roberto Carlos Los consentidos de la NED Sigo esperando Tengo el alma ya cansada De tanto esperarte Ya no aguanto más Cuanto he llorado Paso las noches en vela Porque tus recuerdos no puedo olvidar Ahí sigo esperando Mi corazón abatido Abriga la esperanza de volver allá Esos oritos Que me miraron preciosos Llenos de dulzura queriéndome amar ¿Dónde estará aquel amor? Bendito amor Que tanto quiere Y tanto extraño ¿Dónde estará aquel querer? ¿Dónde estará aquel querer? Tanto querer Que me hace daño ¿Será que está como yo estoy ahora? Vivirá tan solo Como yo he quedado Mantendrá viva la ilusión O llora Tan profundamente Como yo he llorado Mantendrá viva la ilusión O llora Tan profundamente Como yo he llorado Y yo sigo esperando Tu regreso Quiero saber Mi vida Que ha pasado Y yo sigo Esperando Tu regreso Quiero saber Mi vida Que ha pasado Liliana Caterine Y Karen Andrea Los amores Dejo Música Música Busco consuelo Mi guitarra Mi guitarra Y me nota Hasta mi amargura Me ha querido hablar Música Ay quiere decirme Que cuando el alma Está triste Nos vale el consuelo Mejor es llorar Música Ya en el recuerdo Disfruto de aquellos días Que vivimos juntos La felicidad Música Y aunque no quiero Salgo de un sueño Despierto Y lloro en silencio Porque ya no estás ¿Dónde estará en silencio? ¿Dónde estará aquel amor? ¿Dónde estará en silencio? Y mi amor es que no hay nada ¿Dónde estará en silencio? ¿Dónde estará en silencio? Como yo he llorado Y yo sigo esperando tu regreso Quiero saber mi vida que ha pasado Y yo sigo esperando tu regreso Quiero saber mi vida que ha pasado Y yo sigo esperando tu regreso Quiero saber mi vida que ha pasado Y yo sigo esperando tu regreso Quiero saber mi vida que ha pasado Y yo sigo esperando tu regreso Quiero saber mi vida que ha pasado